Ya, a ver, según volvieron de sus vacaciones, según, o no estoy seguro, así me dijeron, me mintieron tal vez Si quieren apoyar Código Late, dejen su like, suscríbanse y comenten que skin esperan como siempre y cuánto le ponen a la tienda el 010 Las músicas no cambian, ya saben hasta febrero que se vaya lo de DaWiK, da da da, toda esa cosa Piola Skins que ya tengo como siempre Vuelve por milésima, milésima vez la silencio otra vez con el estilo de ese verde Tienda buena seguro, como que tienda buena Nunca, ya no hay Otra vez vuelve la skin esta de escorpión A Bomber, de nuevo El Sazof, bueno Godgesto no me quejo, pero otra vez vuelve de nuevo Este igual, salió hace poco Y volvió otra vez, todo eso ya ha estado así Eso ya está Este creo que no, o no También ya ha estado Esto Ya estaba Esto también ya estaba ayer No se fue Se quedó el júbilo también Y bueno, volvieron las skins de los Aviadores No, esto Bueno, no es lo del skin de la Fedra, ¿no? No, nada Se quedó eso Deberían quitarlo ya tres días Van con la Con esa sección de la Patrullera Ni idea por qué no lo hacen Salió un nuevo skin igual Ah, mira Salió el Zoom Spot Había un montón de gente que comentaba que la quería Oye, su cara se ve God A ver la versión Lego Es igual a la cara de Roblox Es idéntica a la cara de Roblox Lol Ya saben que igual le pueden cambiar el estilo Tiene una mochila también con más estilos Sí, está bueno Aunque bueno No me gustan mucho Si las que Oh no, olvídalo Si está God Que pro, sí Es la del que pro 1200 Un Un pico de estrella mejorado Se volverá a trajar Este Es casi igual el pico de estrella, ¿no? Pero no tanto Y el buen rollito Lisa, sí Oye, sí Se queda lo de The Witcher Lo de Xenomorpho Esto ya estaba, ¿no? Sí Y bueno Skins de Navidad Luego de una semana De que acabe Navidad Bueno, diciembre Bueno, igual son las mismas, ¿no? Pero Si alguno no alcanzó a comprarlas Se volvieron los skins de Navidad Y dice acerca Oye, así puede ser, ¿no? Que ahora sí Al fin meten las skins Que faltaron en Navidad Al fin Al fin En la miniatura pone La cara de que pro Sí, sí, sí Oye, voy a poner eso Oye, pero en serio Es igual a la de Roblox, ¿no? Es idéntica Bueno A nada Comenten cuánto le ponen A la tienda del 0 al 10 Este Al fin hay una skin nueva, ¿no? Esas ya las habían metido Sí, pero o sea Si están poniendo skins de Navidad Van a poner las que faltan O bueno, tal vez Quien sabe No sé Otra vez Navidad Ojalá Comenten cuánto le ponen Si quieren una poquilla Sobre código ley Si lo usan Muchas gracias Dejen subla Y suscríbanse Y eso